De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo desadaño, cielito lindo, que a mí me toca Que sumen esos violines como si fueran de veras De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 ay Yo bien quisiera que todas las semanas, cielito lindo, domingo fuera Yo a las morenas quiero Desde que supe que eres la Virgen de Guadalupe Ay, 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 ay Es bien sabido que el amor de Morena Nunca es fingido Ay, 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 ay Saca tu butaquito, cielito lindo, venlo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu butaquito, cielito lindo, venlo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Baja, ajá, ay, 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 ay Que guisa me da Embera, embera, embera En su tirana fall se da Baja, ajá Aja que guisa me da Embera, embera, embera En su tirana fall se da ¡Suscríbete al canal!